El gobierno municipal de Sanquir invitó a los adultos mayores que hacen parte del programa Colombia Mayor para que concurran a una asamblea informativa mañana sábado 8 de febrero sobre el bono pensional. Así lo reportó el titular de la dependencia en salud. Esta invitación se hace para darles la bienvenida al programa a los nuevos 520 adultos mayores que hacen parte de este proyecto del gobierno nacional y de la alcaldía municipal para recibir cada dos meses 110 mil pesos del bono pensional. La convocatoria a la reunión se está haciendo en forma personalizada, comentó el directivo. Ya estamos enviando invitación a cada uno, vamos a hacer una reunión a las 8 de la mañana y otra a las 10 de la mañana para que puedan asistir todos los 520 adultos mayores que reciben este bono. En la reunión se insistirá en la pedagogía necesaria para que los adultos se informen sobre los trámites, cobros y demás detalles del bono pensional. El funcionario dice que el número de beneficiarios del bono en San Gil ha aumentado debido a los trámites del Ejecutivo Municipal ante las instancias nacionales. Desde el año pasado viene gestionando con el Ministerio de Trabajo más ampliaciones de cobertura para que todos nuestros adultos mayores en el municipio de San Gil, que son más de 2.500, puedan acceder a estos cupos y a este proyecto del bono pensional del gobierno nacional. Según explicaciones del titular de salud, en la actualidad hay 1.700 personas que reciben el bono, de estas 400 son rurales y 1.200 urbanas, e indica que hay 1.500 adultos esperando turno.